¿Qué te puedo decir? Cuando se me hace el acercamiento, pues dije, que Erick, con la persona con la que estoy trabajando, le pregunté por Ceja, pues yo quería hacer un Ceja con Ceja, se me dio la oportunidad que hicimos el remix de... Hablaron de mí, muy caliente. ¿Qué te puedo decir? Que te diga el hombre que está aquí. Oye, Ceja, cuéntanos de ese remix que hubo ahí. Papi, de verdad que el remix de Hablaron de mí fue algo que la gente estaba esperando, estaban esperando el gusto y a tu saga de los Reyes de la Tiradera, la tiradera está pagadita ahora mismito, pero estamos esperando a cualquiera que se ramba, papi, que le vamos a meter con los Lobos y los Reyes, ya no sabes. De verdad, para mí fue algo bien bueno, de verdad ya sabes, admiro mucho la música de rap, tal igual que de gringo, tú sabes, las tiraderas eran cuestión de negocio y todo eso, pero de verdad ya tú sabes, estamos aquí apoyando y representando a Orlando con los Reyes. Eso es así, yo digo de verdad que lo importante es que el género está unido, sinceramente. De verdad, siempre es bueno para tener, mera, la esencia de lo que vinimos, de verdad, sinceramente. Pero mera, esto está a otro nivel, mi gente, ya que tú sabes lo que hay, ahora lo que hay es puro vacío, ¿no? Puro reggaetón, y mera, lo que hay es Baby Ratty y Ceja para rato, ¿qué? Así que muchachos, tiran la pauta, esto es suyo, así que mera, les voy a soltar el micrófono para que se quiten, pero no estáis moviendo, no estáis no, no estoy aquí para mí. Baby Ratty Gringo y el C.C.C.A. andando los lobos suelto, ¿qué pasó? Los tambien tengan ahí una pauta. ¡Gracias! 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 La Fuerza de la Iglesia El poder delibio combate con la pinta de la masa De que el arreglante es el sí No pasa, no se lo repensan Pedinchas unuerdo, pero no pasa No pasa, no pasa, 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 no pasa No pasa, no pasa ¡Gracias! 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 Una pasión fantástica. ¿Quién hay algo que añadirle? ¿Quién hay algo que añadirle? Sí. Claro. ¿Eh? Ya tengo una pausa, también sobre... ¿En el TV Choco? Eso era... Yo no lo sabía, por eso no. ¡Ah! ¡En el TV Choco! ¡Pau! En serio. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!